nosotros estamos acá en hornos don víctor porque queremos que usted participe en este día en esta jornada del amor y pueda llevarse esta sorpresa yo estoy con la señora eloisa de hornos don víctor como esta señora lo hizo hola rodrigo cómo estás tú muy bien pues estamos muy contentos acá porque queremos mostrarle a la gente que tenemos un panorama muy muy lindo y muy entretenido totalmente idóneo a este día de los enamorados y yo quiero decirle de ya que usted puede participar junto a su pareja muy fácil usted en nuestra publicación de colina televisión aquí abajito en los comentarios usted le envía ese saludo a esa persona tan especial y usted ya está participando por este espectacular almuerzo en los hornos don víctor participe por el almuerzo y también voy a regalar una once a aquí se lo voy a decir una noche también para que estén todo el día capo almuerzo 11 las personas que quieren venir acá pasarlo vamos a atender de las ocho y media hasta las nueve y media de la noche desde ahora ya participe aquí abajo en los comentarios el saludo para aquella persona tan especial menciónela si usted gusta cuéntenos su historia de amor y ya está participando porque usted puede ser la ganadora o el ganador junto a su hermosa pareja para poder disfrutar este día de los enamorados este 14 de febrero este día de san valentín